¿Estás lista? Ahora sí, a jugar. Vamos a jugar. Yo voy a ganar. Vamos a ver. ¿Qué número dijiste? N33. ¡He ganado! ¡He ganado! ¿De verdad? ¿Sí? Ok. Dijiste que ibas a decir en inglés. ¿Qué dijiste? ¿Qué hice? ¿Y dónde está esa letra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Ya, ahora sí. ¿Estás llorando porque te ríos? Solamente me falta el 30. ¿Y tú? El 70. Dale, dale. ¡Ah, qué ganas! ¿Y aquí? ¿Y es el 1-70? ¿Y qué hay para hoy? Una areca ensalada para bajar de peso. ¡Ay, su! ¿Estoy castigada? Nos hemos vuelto vegetariano. A ver, cariño. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a jugar bingo. Y enséñame tu bolita esa que... Que estabas moviendo tú. No, no. ¿Cuánto es el premio? Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar que... Que todavía Antonio no nace. Podemos jugar. Ahora sí, muestra que estás lista. Ya. Las tarjetitas del bingo. Señora, la que ganó. Oiga. Sí, dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe que cada día que pasa te quiero más? Muchisísimo. Sí. Voy a deshojar margaritas. Ahora enseñe a nuestro juego aburrido de uno. Que juegas solita y me... Ya ves en la 100. Y me ignoras. Yo voy a comprar mi juego también. Mi jazz. Ya voy a terminar. Estoy en el nivel 100. Katy, ¿me puedes dar heladito, por favor? O agua. ¿De qué sabor? Después de tanta ensalada que me has dado, ¿qué vendría? ¿Un heladito o agüita? Sandía. Sandía. Ok. ¿Que qué? Acá voy a ir al nivel 100. No, ¿qué dijiste sobre tu barriga? Que mi barriga no está almohada. Pero no me haces caso con ese juego tan feo. Y si juguemos, este, damas chinas. Ya, pues, ¿tienes? Katy, la gente me pregunta sobre cómo está el bebito, de qué usas la faja y todo ese tema, ¿no? ¿Y sabes qué me pregunté? ¿Qué? ¿De qué vivimos? Nunca imaginé que alguien le preocupara eso. Bueno, sigamos. ¿Sabes qué creo? De repente la gente quiere mandar chat support. ¿El chat support? No, pero en verdad, o sea, ¿qué creen? ¿Cómo, cómo, o sea? Ok. No, o sea, no sé por qué preguntan eso, la verdad. No, pregunte tonteras, pues, chicos, la verdad, en buena onda. Hay cosas que uno tiene que guardarse, tampoco le vamos a contar de mi... ¡Muy bien!